21 Agosto, 2018 Redacción Aumentar Tamaño de Texto Circula un video en redes sociales que muestra a un empleado repartidor de Marinela robando productos del exhibidor de una tienda encargada a un hombre de la tercera edad. 22 El sujeto, según Bimbo, ya fue dado de baja y puesto a disposición de las autoridades. 23 En el video, que provocó indignación entre los internautas, se aprecia al repartidor, cuya identidad no fue revelada, tomando producto del exhibidor que ya había sido colocado para su venta y haciendo posteriormente el cobro por el producto antes el tajado. 24 Al respecto, Grupo Bimbo, propietario de la marca, informó mediante su cuenta de Twitter que tiene conocimiento del video y reprobó rotundamente la conducta del empleado. 24 Posteriormente, en otro tweet, señaló que la persona captada hurtando el producto, fue dada de baja, sobre el video que circula en redes sociales Grupo Bimbo informó, pic.twitter.com.l66.yufli. Grupo Bimbo, arroba Grupo Bimbo 21 de agosto de 2018 Usuarios en redes sociales reportaron que la tienda en cuestión se ubica en la delegación Coyoacán, pero dicha información no está confirmada.